¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti en el que necesito vuestra ayuda Vuestra ayuda para que votéis que logo os gusta más Si este que veis aquí que es el antiguo o el nuevo que acabo de poner que es este, ¿vale? Fijaos, también he cambiado el banner pero el banner no hace falta que lo votéis porque Bueno, primero que no lo voy a poner como votación y segundo porque creo que se va a quedar como está, ¿vale? El banner, como veis, me gusta más el nuevo banner, un poquito más Así que nada, ahí se queda Por otra parte, como digo, el logo es lo que estoy así un poco indeciso si cambiarlo o no Este era el antiguo, como ya he dicho Y el nuevo, otra vez os lo enseño, es este El cual creo que no se ve tampoco mucho en detalle y la verdad es que no lo sé, no lo sé Por eso lo de la votación La tendréis aquí que habrá aparecido hace unos segunditos Y bueno, dadle por favor y votad si os gusta el antiguo o el nuevo que sería este Bien, una vez dicho eso, pues, ah, por cierto, os voy a enseñar el logo real, ¿vale? El logo un poquito más grande porque creo que está muy bonito, ¿no? Creo que es bastante bonito Aquí vemos, pues, las dos caras de Kratos, ¿no? Una parte, la antigua, ¿no? Que es, bueno, la de la masacre de su familia, de todos los dioses, la venganza Y bueno, que su hija murió y todo el rollo Las espadas de Kratos Y luego la otra cara, la nueva cara Que es la de, bueno, pues, no hacer lo mismo que hizo Las consecuencias que puede acarrear Y... acarrear o acarrear En fin, y también, bueno, la preocupación sobre su hijo Para salvarlo de él mismo, ¿no? De Atreus Salvar a Atreus del propio Atreus Porque creo que va a ser el problema y el dilema Al igual que el hacha de Libratán Que está intentando, pues, ser el arma principal Y sustituir así, pues, el arma antigua, ¿no? Que tantos recuerdos da ¿Lo consigue? Bueno, pues, están ahí en lucha En fin, creo que lo tenía que enseñar Porque creo que ha quedado guay Pero bueno, el logo, como digo Como es más pequeñito Es más, habré puesto un comentario en este mismo vídeo Para que veáis cómo se ve el logo Porque creo que se ve muy poco, ¿vale? No se aprecia realmente nada Y fijaos que este logo realmente está todavía más ampliado Que los logos normales de los comentarios Así que eso Una vez viendo todo eso Ahora sí que sí Por favor, comentadme O mejor dicho Votadme en la encuesta Que os he puesto ahí en la parte superior derecha Para que así sepa cuál os gusta más Si os gusta este O os gusta el anterior, el antiguo Así que nada Por último decir que esta semana Este fin de, mejor dicho Pues voy a subir un vídeo del A.O.Tenis Pero que va a ser sobre Bueno, lo bueno y lo malo Que tiene, ¿vale? Una especie de crítica Por otra parte Voy a subir hoy Si puedo Si no lo subiré mañana Una actualización del canal Que es súper, súper importante Que la veáis, ¿vale? Es una actualización muy importante Porque cuento unas cuantas cosas Y demás No contaré nada sobre Sobre esto que estoy contando ¿No? Sobre lo del logo y el banner Porque el vídeo está grabado Desde hacía unos días Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por votar en la encuesta Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!